Aquí estamos, en un programa más de Coaching Gold Radio, en la edición 54, o creo recordar, de Juego Interior. Dar las gracias a mi amigo Marc, porque siempre me acompaña, o casi siempre, a estos programas, y porque tiene más memoria que yo. ¿Qué tal estás, Marc? Fenomenal. ¿Sabes qué pasa? Que yo, como siempre, me preparo una chuleta y entonces ahí me apunto al número 54. Haces muy bien. Yo es algo que no hago y que debería hacer. Porque además tengo muchos medios para que todo aparezca aquí, pero luego me voy limitando yo solo y me dedico a ver solo y exclusivamente los temas de la grabación. Bueno, darle gracias a los señores que están aquí, 80.000 visualizaciones de los programas en estos últimos dos meses. El veintitantos hace dos meses que se empezaron a emitir los programas y que saltó de 200, 300 visualizaciones a 2.500. 2.000. Y la verdad es que es digno de agradecer. Agradecer que he recibido más de 1.800 mensajes de WhatsApp, Facebook, de correo, y que a lo largo de las próximas cuatro semanas los responderé, uno a uno. Y ya acabo con casi todo el Facebook. Me quedan los mensajes de Messenger, del Facebook, que están en tailandés, en alemán, que vamos, yo domino. Lo domino, es un idioma que domino, pero vamos, lo puedo escribir al revés, al derecho, de cualquier manera, y algún mensaje en árabe. Con lo cual no tengo ni idea de lo que me han mandado, así que intentaré traducirlo en el Google y seguro que saldrá algo que será elegible. De gente, por lo menos. Exacto, elegible. Oye, ¿qué te iba a preguntar? ¿Esta gente nos está siguiendo a través de YouTube o a través de la web por radio? Ni idea, no sé, porque la gente me ha mandado mensajes hasta por WhatsApp, de números que no sé cuáles son, y que les agradezco mucho y que les iré contestando. Correos electrónicos que han llegado también, Twitter, mensajes de Twitter, que DMs hay muchos, esto, direct message, esto, mucho de Facebook también, y mucho de Facebook que no he visto todavía, pero que en casi todo he conseguido hacerlo y agradecérselo, porque siempre está muy bien. Muchas llamadas de teléfono también, pero esas ya las he contestado, así que no hay problema. Perfecto. Y eso lo primero, y dar las gracias por esas visualizaciones de la semana y de estos dos meses, ¿no? Y arrancar un poco el programa con lo que tú decías, que habías estado preparando y centrándote el programa en algo que había hecho. Exacto. Como esto es juego interior, este programa es un programa que intentamos tocar temas de mejora e incluso de coaching como tal, que al final es lo que somos nosotros, ¿no, Mariano? Y lo llevamos siempre todo al mundo del golf para que al final sea la cuadratura del círculo perfecta, ¿no? Que es el coaching golf. Sí, 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 exacto. Exacto. Entonces, pues un poquitín la idea era esta semana tocar un tema que a muchos nos perturba, y a mí en particular me toca de cerca, porque tuve un torneo el fin de semana pasado y fue una debacle absoluta. Sí, 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 sí. Entonces hay que aprender a convivir con lo que son los errores y las cosas que se hacen mal y aprender de ellas, ¿no? Un poco en la línea esta, ¿no? Pensando en esto y en la experiencia del torneo, esta situación me ha hecho dar muchas vueltas, ¿no? Y quería hacer un programa un poco diferente en este sentido, ¿no? Y ponerle como título qué hacer cuando las cosas salen mal, ¿vale? Sabes que siempre le ponemos título a estos programas, ¿no? Entonces, un poco haciendo un trabajo de investigación y tal, como siempre, pues he encontrado un artículo estupendo de una pareja norteamericana que se llaman Mark and Angel. Vale, perfecto. Queda muy con nosotros. Tú eres Mark y yo Mariano Ángel, así que perfecto. Exacto, exacto, sí, sí. Pues esta gente tiene una web que se llama Mark and Angel Hack Live, ¿vale? Y entonces esto es lo que, pues, hacen muchos cursos, artículos y tal, poco van en la misma línea que nosotros, ¿vale? Y entonces me ha gustado mucho cómo trataban este tema, ¿no? Ellos lo trataban, le llamaban Eighth things to remember when everything goes wrong, ¿no? O sea, quedando creas que todo va mal, ¿no? Por cierto, Angel es chica o es chico? Angel es chica. Pues nada, ahí ya diferimos, yo no me voy a cambiar de sexo a esta edad, o sea, 56 que acabo de cumplir. Es una pareja, nosotros casi somos pareja. Sí, 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 virtual, virtual. Pero bueno, sí, sí. Bueno, nada, muy bien. El tema, la verdad es que me ha gustado mucho cómo lo tocaban. Hemos puesto un poquitín cosas nuestras y tal, y al final creo que, pues, eso que es un tema interesante, ¿vale? Lo más importante, y me gustaba cómo arrancaba, ¿no? Porque al principio, sobre todo, lo que decía es tener claro que la felicidad no tiene nada que ver con la ausencia de problemas en este mundo. No, no, eso es que... Muchas veces creemos en la idealidad esta de las películas americanas, ¿no? Que todo es perfecto y todo es de color rosa. No, no, y te digo más, yo creo que cuando no hay problemas, tampoco hay felicidad, y necesitamos los problemas. Una de las grandes cuestiones que tiene la humanidad es que cuando se produce una superación personal ante un problema, se alcanza la felicidad, se alcanza la felicidad. Exacto, muy bien. Cuando todo está como una balsa de aceite, se mantiene como una balsa de aceite, y no hay ni subidas, ni majadas, ni momentos de corazones palpitantes, o sea, imagínate, imagínate que el amor no llevara problemas. Nos convertiríamos casi todos en germanos, ¿no? En algo muy estructurado. Algo muy frío, muy estructurado, poco pasional. Poco latino, poco latino. Sí, sí, y casi robótico, ¿no? Casi robótico. Exacto, exacto, exacto. Pues así es, entonces, eso me ha gustado, ¿no? Porque realmente tratar el tema ya desde ese punto de partida, yo creo que es importante que todos reflexionemos sobre ese punto, ¿no? Es que estamos diciendo muchísimo más, hay que leer entre líneas, ¿no? La ausencia de problemas no tiene nada que ver con la felicidad, ¿vale? Entonces, muchas veces, el problema que tenemos, número uno es ese, ¿no? Que enfocamos nuestra felicidad a la ausencia de problemas, a todo aquello que, o sea, todo aquello que nos genera un problema en la vida, que suelen ser muchas las situaciones que tenemos al día a día, nos quitan la felicidad, nos la roban. Son ladrones de felicidad, ¿vale? Y eso no debería ser así, deberíamos saber gestionarlo, ¿vale? Entonces, ¿la felicidad qué es? ¿no? Se preguntará uno. Entonces, ¿qué pasa con la felicidad? Pues como tú muy bien dices, ¿no? Pues es la habilidad para lidiar con los problemas, ¿no? Y conseguir, pues, ese camino para luchar y para conseguir tus objetivos, ¿vale? Y irlos alcanzando en pequeñas dosis, pero teniendo claro que los vas alcanzando, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nos sucede a todos, ¿eh? Y estoy hablando yo, por ejemplo, desde el ejemplo que he puesto al principio del torneo del fin de semana pasado, que me fue bastante mal y tal. Muchas veces empiezas a ver todo lo que vas perdiendo, ¿no? O los problemas que te van sucediendo, ¿no? Y al final te acabas enfocando en la parte negativa de las situaciones y pierdes la perspectiva o el foco de la parte positiva, de todo lo que ya tienes y de todo lo que sí que sabes, ¿de acuerdo? Eso es una espiral muy fácil de entrar. Es una espiral negativa que se llama, ¿no? Y es en la que es muy fácil de entrar. Muy, muy fácil. Muy difícil de salir. También, o sea, tienes que tener la habilidad de reconocer cuando estás entrando en ella y tienes que conseguir engancharte un sistema para poder salir rápido, ¿vale? Porque es que si no es fácil que te absorba, ¿vale? Luego, pues claro, esto que genera directamente una pérdida de autoestima y una pérdida de confianza, ¿no? ¿Qué estás llevándote? Pues como decimos, ¿no? La espiral esa negativa que va haciendo que desciendas, ¿no? Que al final te va llevando cada vez a algo peor y algo peor, ¿no? O sea, en vez de hacerte crecer a ti como persona y hacerte crecer como golfista o como lo que sea que quieras enfocar tú este tema, ¿vale? Pues es todo lo contrario, sino que te lleva cada vez a hacer lo peor, a perder más autoestima, a perder más confianza en ti. Cada golpe que sigues dando es más difícil como hacerlo bien, ¿no? Entonces, al final aparecen todos los miedos que, pues, ¿qué pasa? Te estás dejando dominar por la situación y ya no llevas el control, ¿vale? Entonces, dime, Mariano. No, es que además perdemos el control porque empezamos a atosigarnos con ello, con la situación, y somos unos privilegiados. Pues, a ver, estás jugando al golf, vives en un país occidental que, aunque ha habido un extraño movimiento político el pasado domingo, de momento es estable. Hoy no hablamos de eso. No, no, de momento es estable y podemos seguir adelante. Yo hablaba con una persona, con dos personas, con una persona que había emigrado de Armenia y que había pasado una vida terrible hasta llegar aquí con siete, ocho o nueve años. Había tenido que venir andando desde Armenia, macho, hasta Barcelona, ¿no? Y ahora se sentía una privilegiada por el hecho de poder tener la acogida en España, poder trabajar y poder salir adelante, ¿no? Y nosotros nos agobiamos con unas situaciones en las cuales no hay un problema de guerra, no hay un problema de hambre, que ya me contaba que había tenido mucha hambre, que había pasado mucha hambre. Que había habido en la calle, que había habido en las playas. Y nos ponemos agobiados porque hemos fallado una pelotita que se ha ido a la derecha en vez de hacia la izquierda. Joder, no, 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 es que es para raírse de ello. Es una escala, sí, es una escala de... Pero tenemos tendencia a eso, ¿no? Yo creo que recordando otras cosas, buscando dentro de nosotros mismos esa, la felicidad que supone algo que ya tenemos conseguido pero que no es permanente. Que tú y yo sabemos que las cosas cambian, que se pueden producir unos cambios bruscos, brutales, que... Exacto. Que el de arriba nos... Me está sacando todos los puntos, me está sacando todos los puntos, que bueno, Mariano. Pues no lo pretendía, ya lo sabes, y ni siquiera me los has contado, ¿no? Pero bueno, avancemos, avancemos. No, 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 sigue tú, perdona, sigue tú, porque me gustaba el... Y tú sabes que he tenido una pérdida importante en mi relación familiar, porque era un amigo que era de la familia, porque la familia la crea uno. Y llevábamos 51 años de amistad, ¿no? Y claro, es que en cualquier momento te puedes ir, porque el de arriba ha dicho que es tu hora y hay que irse, ¿no? Exacto. Y te vas a agobiar porque estás tirando una pelotita blanca a un hoyo y en vez de irse cerrando se ha abierto y se te ha ido al RAF. Pues vete al RAF, cógela, da gracias a Dios por estar ahí, pegará con todo tu alma. Y seguro que si vas con ese talante, el 99% de las veces la colocas donde quieras. Yo creo que ahí está el kit, ¿verdad? Ahí está el kit. Totalmente, totalmente, Mariano, exacto. Evidentemente estamos hablando desde una perspectiva, ¿no? Y es radicalmente distinta a esta persona que comentabas que vino andando desde Armenia, ¿no? Es sorprendente la capacidad de superación, ¿no? Una chica, toda la familia. Exacto. Yo he conocido, pues, tengo una amiga que es colombiana también y que me explicó la situación en la que vino aquí a este país, buscando trabajo también, dejando a hijos y todo en su país natal y, bueno, te das cuenta de que la perspectiva que tú vives y lo que para ti es un problema es para morirse de la risa. Claro, claro, es verdad, es verdad. Sí que es cierto. Pero aún así te voy a decir una cosa, es decir, estoy totalmente de acuerdo que eso te hace tomar una perspectiva y te hace ver las cosas de una manera distinta, que eso está muy bien. Puede ser un punto de partida para que tú puedas salir de esa espiral negativa en un momento determinado. Puede ser, es bueno. Pero también hay que reconocer que el día a día que cada uno tiene, ¿vale? Es el que le genera las situaciones y entonces esa escala, digamos, de problemáticas, ¿vale? Para un jugador profesional de golf, por ejemplo, puede ser un problema muy gordo, tener un problema de autoestima o de confianza o empezar a tener miedos o situaciones al final. Sí, sí, por supuesto. Justamente, el otro día le preguntaba a un profesional del campo, a Sixto Casabona, le decía, oye, ¿qué haces para mejorar tu drive? Y él me decía, este deporte es un tema de confianza. Tú das el golpe y tienes que pegarle con todo lo que puedas y ya está. Si al final se va a ir mal, va a ir mal igual. O sea, tú pegale con todo lo que puedas y ya está. Me hizo gracia por eso, porque realmente es así, ¿no? O sea, al final estamos hablando ya más allá de la realidad o de la escala, digamos, estamos hablando de problemas de eso, ¿no? De confianza o falta de autoestima o miedos incluso, ¿no? Que te generan, ¿vale? De los ocho puntos que comentaban estos Mark and Angel, ¿vale? Pues el punto número uno que lo has sacado tú es que el dolor es parte del crecer y necesario para ser mejores. Es absolutamente evidente, ¿no? Es decir, sí, 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 sí. Yo creo que... Sí, perdón. Yo nunca he sido más feliz que tras una ruptura. Es decir, cuando he encontrado a la persona que venía conmigo, que ahora es mi mujer, tras una ruptura con un divorcio, pues encontré la felicidad, las situaciones que no conocía y yo pensaba que el mundo se había ido al traste, ¿no? Y resulta que ahora es cuando soy feliz, no antes, ¿no? Y ahora tengo una cría, ¿no? Antes y ahora tengo otros problemas, quiero decir, porque a la cría hay que vestirla y alimentarla y cuidarla y seguirla y mimarla, ¿no? Pero claro, es que eso también me da felicidad y satisfacción, ¿no? Entonces no sabía ni lo que era, ¿no? Yo creo que ahí está, una cosa está unida a la otra, ¿no? Absolutamente. Es decir, en la medida de la escala, y volvemos al tema escalable, en la medida de la escala que tú has sufrido y has tenido parte del dolor, tendrás capacidad de crecer, ¿no? Es decir, la evolución que habrá sufrido esta persona de venir de Armenia, una situación en guerra, una situación terrible, probablemente con hambruna y situación muy mala, ¿vale? Llegar a este país y poder tener, pues, incluso un trabajo o poder hacer... Claro, sobrevivir, comer, tener una casa, valoras mucho todo, valoras mucho más... Tener una casa con las condiciones en las que, y las diferencias que puedes tener de condición de vivienda aquí y allí, y todas estas situaciones, la escala, o sea, al final, la proporción del dolor y sufrimiento que has sufrido, también proporciona a la mejora que has sufrido, ¿no? O sea, es decir, es una cosa equivalente, ¿no? Nosotros, quizá, nuestras mejoras son más pequeñas porque esa escala de nuestros sufrimientos son menores, ¿vale? Sí, sí, mucho menores. No sé si me estoy explicando. Perfectamente, tío, perfectamente. Oye, dame tres minutitos y volvemos ya. ¿Te parece? Venga, damos esos anuncios tan interesantes que... Pero ya mismo estamos aquí de vuelta y continuamos con los seis puntos siguientes, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Ok, pues los siete puntos siguientes ahora mismo. Chao, chao, chao. Perfecto. Te acompañamos. Veinticuatro horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como Coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Esto es... Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás... Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Tengo vuelta aquí de nuevo y tenemos 7 puntos por delante en estos 15, 20 minutitos que tenemos por delante. Cuéntanos, estábamos arrancando con las... Sí, estábamos hablando justamente del punto número uno, que era que el dolor es parte del crecimiento. Bueno, todos tenemos claro, ¿no? Si quieres encontrar mejoras en tu vida, tienes que partir del sufrimiento, del trabajo, del esfuerzo, ¿vale? Eso forma parte de la ley de vida, digamos, ¿vale? Eso lo tenemos todos claro. El punto número dos, que era un punto que también has un poco avanzado tú, ¿no? Por intuición e incluso por experiencia y por vivencia. Sí, yo creo que sí. Que es, todo en la vida es temporal, ¿de acuerdo? Y nada dura para siempre. Entonces, todos tenemos que tener claro, si tienes realmente claro eso y lo crees, aunque estés en el peor de los casos y de las situaciones, sabes que eso es reversible. Y adaptable, te tienes que adaptar. Exacto. Tienes que ser capaz de adaptarte y de conseguir que eso no te venta hasta el punto de que te pierdas, ¿no? Entonces, tienes que tener claro que en la vida todo es temporal, todo, ¿de acuerdo? Hoy estás arriba, mañana estás abajo, pasado estás en medio. O te quedas en esa situación. O vuelves arriba. Claro, o te quedas en esa situación y te quedas colgado o tomas la decisión de tirar para adelante. En lo mismo, en otra cosa, buscando otra situación y te adaptas. Y generalmente, si has caído abajo o vuelves arriba, porque ya no puedes llegar más abajo, ¿no? Es lo que siempre dicen, ¿no? Exactamente. Y si necesitabas compañía, la encuentras y además mejor. Exacto. Y si lo has perdido todo, lo vuelves a ganar. O sea, es que es así, ¿no? Es así de sencillo. Totalmente, Mariano. Vale, el punto número tres sería preocuparse y quejarse no sirve de nada. ¿Vale? Sí. No tengas miedo a fallar, ¿vale? Eso lo he puesto yo, ¿no? Porque es una situación que realmente nos lleva muchas veces. La preocupación, el quejarse, el qué tal, el remodearse. Yo añadiría una cosita, si me dejas. Preocuparse, quejarse y discutir. No sirve para nada. Porque tú has discutido con alguien alguna vez y habéis llegado a alguna conclusión. Nunca se llega a nada. Uno, por educación, se acepta determinadas cosas. Un debate sí, una discusión, ¿no? Nunca, nunca. La discusión suele ser calurosa y cada uno se va por su cuenta creyendo que tiene la razón o que el otro le ha estado intentando... O le das un 10%, pero dices, bueno, te la doy para que no se note que realmente no tienes ninguna. Pero bueno. Entonces, no sirve para nada. Es otro tiempo baldío que se pierde ahí y que no sirve para nada. Es, hace sol y tú sabes que está lloviendo. Vale, vale, pues hace sol. ¿Para qué vamos a discutir? O si quieres prueba. No, pero ¿no notas que está lloviendo? No, 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 hace sol. Vale. Pues ya está, discusión. Cerrada, ¿no? No, no, no me vale la pena. Y quejarse lo que tú estás diciendo. Joder, pero si le hubiera pegado a la bola, metiendo más el hombro, si no sé qué, no merece la pena. Si es que no merece la pena. Ya no vuelve. Esa bola ya no vuelve. Pero vete al RAF y vete pensando cuál es el siguiente golpe. Exacto. Yo tenía un buen amigo que siempre decía, pero deja de preocuparte y ocúpate de las cosas. ¿Vale? En vez de preocuparte, ocúpate de ello. ¿No? Al final es verdad. Preocuparse que es empezar a darle vueltas al coco de y esto por qué y lo otro por qué no y tal. Y al final te acabas regodeando en esa espiral negativa que te lleva a la baja autoestima. Y a excusarte. Exacto. Y a la pérdida de confianza y a excusarte, a buscar excusas para justificar toda la situación y tal. Y lo contrario es, no, no, ocúpate de ello. Es decir, ¿qué estoy haciendo mal esto? Vamos a cambiarlo. Ya está. Te ocupas y intentas hacerlo, ¿no? Es un principio muy bueno que me acuerdo que se me quedó grabadísimo. Es una experiencia que tuve y ya es eso, ¿no? O sea, me decía, déjate de preocupar y ocúpate de ello. Ocúpate, ocúpate, claro. Exacto, muy bien. El punto número cuatro es que para mí ha sido un punto que me ha gustado muchísimo y yo creo que a todos los oyentes y la gente que nos estrella de YouTube les va a gustar. Y es, tus cicatrices son el símbolo de tu fuerza, ¿vale? No te avergüences de tus cicatrices, ¿vale? Es tu triunfo, es el tatuaje de tu triunfo una cicatriz, ¿vale? Ya has podido regalar. O sea, es bonito, ¿no? Es decir, tú luces muchas cicatrices, ¿no? Y eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Hoy en día ya no es, oye, chaval, ¿y tú cuántos tiros has pegado? Ahora es, ¿cuántos tiros has recibido? ¿Sabes o no? La vida realmente, esa experiencia vital que te dan las cicatrices de haber superado situaciones y haber cerrado esas heridas, porque una cicatriz al final es eso, una herida cerrada y superada, ¿vale? Pues lúcela, ¿no? Sé capaz de, no tengas miedo a reconocerla y a lucirla como tal, ¿no? Aquello que hemos hablado también muchas veces que, así como en Estados Unidos, pues el fracaso es algo que incluso se valora, ¿no? El haber fracasado en alguna situación y tal. Aquí es algo como que es tabú, o sea, es decir, este es un loser, un fracasado y tal. Y es porque se cambia la realidad, ¿no? Entonces ese concepto tenemos que cambiarlo, ¿no? Luce las cicatrices, ¿vale? Me ha gustado mucho eso, ¿no? Sí, está muy bien, la verdad. Sí, sí, que son el tatuaje de tu triunfo, ¿vale? Quédate con ello, ¿no? Luego el punto número cinco sería que la pequeña lucha es un paso adelante, ¿vale? Eso es importante también, porque cuando te vengan adversidades y tengas situaciones que estén en contra, se te está planteando una oportunidad, ¿vale? De luchar y de vencer, ¿vale? Y eso te va a hacer crecer y te va a hacer mejorar sin duda alguna, ¿vale? Entonces eso, cada vez que aparezcan situaciones en las que te puedan dar oportunidad de luchar, aprovechalas, ¿vale? Porque vale la pena y vas a crecer seguro, ¿vale? El punto número seis sería la negatividad de los demás no es tu problema. Ojo con este punto. Es muy complicado, además, ¿eh? Sí, sí. Porque con el talante que tenemos tú y yo, no entrar a buscar la... consolar a los demás en un momento determinado y absorber la mala energía, es complicado. Hay veces que hay que repelerla, ¿eh? Porque puede ser todo un trauma para ti. Exactamente. Exactamente. Yo he añadido aquí, puede que sea el reflejo de su impotencia por no saber luchar o por no hacer... por no hacer nada para conseguirlo, ¿vale? Entonces eso es su reflejo, pero no el tuyo. No. Es decir, tú tienes una determinación y tienes una capacidad, ¿vale? Si te rodeas de gente negativa y de gente que es capaz de destruir, pues huye. O sea, quítate de en medio este tipo de personas, ¿vale? Porque realmente hay... Bueno, eso está más claro que el agua. Es de la crítica constructiva y la crítica destructiva, ¿vale? Siempre puedes recibir una buena crítica y siempre y cuando sea una crítica constructiva y tienes que analizarla y saber, pues eso, aprovecharte de ello, ¿no? Pero si es una crítica destructiva que no lleva a nada y tal... Esa negatividad suele ser eso, el reflejo de la impotencia y la incapacidad que tienen otras personas para hacer lo que tú estás haciendo, ¿vale? Entonces la manera de reflejarlos es así, ¿no? Rechazándolo, ¿no? Pues bien, pues tener en cuenta eso, ¿no? Entonces hay un punto que hablaban estos chicos también que me ha gustado mucho que es nunca cambies tu manera de ser para impresionar a alguien, sino cambia siempre para mejorarte a ti mismo, ¿vale? Eso es que es una clave. Eso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque ¿cuántas veces hemos intentado gustar a alguien? Claro, claro. Por un puesto de trabajo, por conseguir que te hiciera caso la mujer, por... Simplemente por el hecho de que una persona que se cruza delante de ti tienes tendencia a no ser la persona que eres e intentar ser mejor y a veces solo y exclusivamente para impresionarla, ¿no? Pero efectivamente es que tienes que ser mejor, ese es el principio, ¿no? Exacto, es mejorar tú, es decir... Por ti, no por impresionar a nadie. Exacto, es que vas a impresionar más, seguro, siendo tú mismo, que intentando forzar ser algo que tú crees que gustará al otro. No tengas la menor duda. Yo no tengo muy claro, si soy yo mismo no tengo muy claro que impresiona a nadie, por eso miento mucho, esta careta la llevo... No, no, es una broma, efectivamente, hace muchos años... Bueno, variado, no fastidies. Soy como soy, el desastre este que no tiene puerto. Luego puedes anuncios en este troto del programa. Ay, que aquí a veces, perdóneme, que se me ha abierto la boca de cansancio y es una malísima educación, pero la verdad es que estamos grabando a las 11 y cuarto y yo me he levantado a las 5 y media de la mañana y además he entrenado durante 3 horas, que tengo un campeonato en el cual, y eso lo añadiré al final, porque Mark and Angel no lo incluirán, pero Mark ya lo había dicho, la persistencia, hay que seguir entrenando a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Pero ya llegarás tú con tus conclusiones y el último punto. Exacto, sí. El punto 7 que dice que lo que tiene que suceder, eventualmente sucederá, ¿vale? Eso también es una realidad como de peso, ¿no? Es un poco lo que tú decías de tu buen amigo, ¿no? Es decir, hay cosas con las que no vale la pena luchar. Es decir, tú puedes luchar e intentar pelear contra corriente cuando creas que es algo, un principio o algo que es defendible, alcanzable y que además es un objetivo tuyo, de acuerdo, ¿vale? Adelante y sin miramentos. Pero no luches contra lo que no es posible luchar. Es decir, hay cosas en esta vida que no puedes cambiarlas tú, ¿vale? Entonces no luches contra eso. Búscate cosas que sí que dependan de ti, ¿vale? Y que puedas cambiar tú. Muchas veces lo hemos hablado esto también en programas. Intenta cambiar tú las pequeñas cosas que tienes a tu alrededor, la gente que te rodea, los pequeños gestos, las pequeñas situaciones y seguro que mejoras tu vida, ¿vale? Y la de los demás, la de los que te rodean. Yo creo que da mucha felicidad además. Exacto. De una manera además exponencial. Es decir, que seguro que los demás te agradecen esa situación y que son capaces de decir, a ver, si es que realmente está haciendo cambios en su vida, ¿no? Y son pequeñas cosas que estás tú haciendo, ¿vale? El punto número ocho que sería el último sería siempre adelante, ¿vale? Lo mejor que puedes hacer es continuar sin parar. No te pares, ¿vale? Siempre hay... A veces hay que pasar por lo peor y que no puedes abandonar. Hay muchas situaciones que te dicen, oye, mira, tiro la toalla, ¿vale? Y dejo ya de pelear porque ya estoy cansado y tal. Pues no, no. Ese es el momento de superar y de realmente dejarte una buena cicatriz ahí marcada y de ser capaz de poderla lucir más adelante. Y decir, yo esto, en un momento que lo superé, paso por encima y no tiro la toalla y soy capaz de vencer eso y mucho más, ¿no? Porque me veo capaz de ello, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Que tengamos ese lema, ¿no? Siempre adelante, ¿no? Siempre seamos capaces de continuar, ¿no? Luego, serían cinco puntos básicos ya que sí que hemos hablado alguna vez también de cómo mejorar esas pequeñas cositas al día a día, ¿vale? Dejémoslo para el programa que viene, si te parece. Buscamos la segunda parte y refrescamos aún más el tema. Muy bien. Porque estamos ahí en tiempo. Dime, dime. Vale. No quiero despedir el programa sin decir una frase de estos chicos de Mark and Angel que la tienen ellos como un eslogan y que me ha gustado mucho, ¿vale? Que es, cuando se aprende una nueva forma de pensar, puedes crear una nueva forma de ser. Entonces, piensa mejor y vivirás mejor sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Siempre es la clase, ¿verdad? Sí. Exacto. Bueno, pues dejemos esa como conclusión que es muy buena. Pasemos al siguiente programa a esos cinco puntos que decías adicionales para el día a día. Incluso así refrescamos el tema de mi cansancio que ya desaparecería y por eso sería capaz de pronunciar. Pero sobre todo porque yo estoy viviendo un proceso ahora de cara a prepararme un torneo con el cual tengo mucho interés de dos días. En el cual me estoy enfrentando otra vez al entrenamiento diario de dos y tres horas con el problema de la rodilla que nunca deja de quitarse. Y por fin me he dado cuenta que no tengo que buscar más que adaptarme. Hoy he conseguido adaptarme a una situación y han empezado a salir las bolas, no como yo quería que salieran, sino como tienen que salir. Entonces me voy adaptando. No sé si eso va a acabar con mi rodilla de nuevo y lo llevo al campeonato. Pero yo creo que no. Porque entonces lo que tú estabas diciendo, que proveemos situaciones, que proveemos cambios de pensamiento, que al fin y al cabo es lo que hace el coaching. Y encontraremos una manera mejor de pensar y también una manera mejor de actuar, aquello de Gandhi. Que tus pensamientos, etcétera, etcétera, se conviertan al final en tus palabras y también ese cambiar te harán un cambio en tu vida. Bueno, pues ahí va, ahí va. Hasta el programa que viene vemos esa segunda parte del programa. Y así tenemos mucho más guión y mucha más charla, ¿te parece? Perfecto. Y te agradezco que hayas estado ahí hasta las once y media de la noche. Encantado. Al final, sí, la verdad es que es la motivación que nos hace lanzar toda la gente que nos está viendo y oyendo. Sobre todo, pues eso, desde que estamos en YouTube hay muchísima gente que nos para, incluso hoy. Sí, sí, sí. Que he visto este programa y tal, me ha gustado mucho este. Sí, se están reproduciendo los programas de Juego Interior en otras listas de reproducción de otra gente. De motivación de no sé qué y de... He estado viendo las estadísticas y hay gente que está absorbiendo nuestros programas y poniéndolos en sus canales. Porque son de libre disposición. Y están absorbiendo directamente las listas de reproducción de Juego Interior y de Sport & Golf en unos canales de deportes. Y no ganamos nada con ellos, sino evidentemente más audiencia y más gente que nos ve y eso al fin y al cabo es lo que buscamos, ayudar con estos programas todo lo que podamos a los demás. Exacto. Poner un granito de arena en la felicidad, en la mejora de las vidas de toda la gente y en los golfistas, por supuesto. Por supuesto. Amigo golfista, ya me contarás que... No, luego lo voy a mirar, si no te lo pregunto, el resultado que hiciste ayer. Sí, por favor. Y esto, y de todas maneras recuerda que la semana que viene hay mil torneos, o sea que si no sale hoy es otra mañana. Sí, sin lugar a dudas. Y que te cuides mucho y hasta el próximo programa, ¿vale? Muy bien. Mariano, un fuerte abrazo y gracias a todos por estar ahí. Eso es, gracias señoras y señores por estar ahí. Ha sido un verdadero placer y les esperamos en el próximo programa de Juego Interior, que será el 55, que me he acordado. Mola. 55, qué barbaridad, macho, ¿eh? Qué barbaridad, 55 programas. Llevamos más de 200 programas de la radio y ya más de 50 están en YouTube, ¿eh? O sea, ya tenemos un 25% de los programas, que parece una tontería, pero un 25 colgados, ya. O sea, es espectacular lo que estamos haciendo, pero muy divertido y además parece que a la gente le gusta, que es por lo que lo hacemos y les ayudamos. Cuídense. Gracias por todo. Chao. Hasta el siguiente programa. Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. ¡Gracias!